Día de la tortilla en Torrejón de Ardoz. No pueden faltar las exquisitas tortillas que preparan los torrejoneros, algunos de ellas con premio, gracias al concurso de tortilla Pepín Fernández, que ya cumple su 17ª edición. Como gran novedad este año, por celebrarse en fin de semana, hubo reparto gratuito de caldo, tortilla y postre, que ha tenido lugar a partir de las 13.30, frente al escenario ubicado en el recinto ferial. También se instalaron parques infantiles, talleres, minicars, campeonato de petanca, tiro a la diana, caravana de ponis, tren de la tortilla, clase de zumba, kangoo jam, cómicos, pasacalles, destacando a las 4 la exhibición del grupo canino de la policía local. Todas las actividades que realizaban durante este día han sido gratuitas con el objetivo de animar a los vecinos a que acudiesen. El alcalde destacó que una de las celebraciones más relevantes de nuestra identidad torrejonera es sin duda el Día de la Tortilla. Invitamos a sumarse a ella tanto a los nuevos residentes que han llegado a nuestra ciudad y la desconocen, como a los que llevan ya unas cuantas décadas rodando la tortilla. El 3 de febrero se ha celebrado el Día de la Tortilla en el recinto ferial, que este año cuenta con una importante novedad, al ser sábado el reparto gratuito de caldo de tortilla y soufflé. El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo Juventud, Festejos, Alejandro Navarro Prieto, han presentado el amplio programa de actividades para todas las edades que se han preparado para disfrutar de esta tradicional jornada festiva al aire libre. Una jornada familiar en la que acompañó el buen tiempo y en la que se organizó un amplio programa de actividades en el recinto ferial, como son los talleres de pintacaras, tatuajes, parques infantiles, minicart, cómicos, caravana de ponis y una exhibición del grupo canino de la policía local. El alcalde añadió que una de las celebraciones más relevantes de nuestra ciudad. Este día ha sido posible gracias a la colaboración de las diferentes entidades que participan en la realización de las actividades. Estamos con Alejandro Navarro, concejal de Cultura, en el concurso de tortillas. Buenos días, nos encontramos en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz para celebrar la 17ª edición del concurso de tortillas de Torrejón de Ardoz, el concurso Pepín Fernández. ¿Por qué Pepín Fernández? Porque, puesto que Pepín Fernández es un gastronómico de aquí de Torrejón, de toda la vida, y tras su fallecimiento, su familia decidió continuar el concurso que él había iniciado hace muchos años. Nos encontramos ahora mismo aquí, que vemos que ya tenemos 12 participantes que han presentado sus tortillas. Sigue el plazo abierto para que sigan llegando más participantes, vayan presentando un poco las tortillas que traen al concurso y en un ratito el jurado comenzará a probar y deliberar sobre cuál es la tortilla ganadora de este año y a las 3 más o menos tendremos ganador en el escenario donde estaremos dando los premios junto al alcalde. Meli, ¿por qué participa en el concurso de tortillas? Porque es muy divertida y ya gané uno cuando era más joven y me he decidido a ser otro, a participar en otro. ¿Y qué tortilla es la que presenta y qué ingredientes lleva? Pues mira, presento una de salmón y gamba, y patata y cebolla, ¿sabes? Y adornada con eso y una sacituna negra por lo alto. ¿Cuál es la clave de esa tortilla? Pues mira, la paciencia y que el refrito esté a fuego lento y que esté muy bien hecho. Hacerlo tranquilamente, a fuego medio y no mirar el reloj, nada más que lo que está haciendo. ¿Y qué le diría al jurado sobre su tortilla? Pues mira, que el hecho es lo mejor que podía, pero es una cosa muy fácil y hay muchas, muchas mejores. Bueno, pues mucha suerte y mucho éxito en este concurso. Muchísimas gracias a usted. Estamos aquí para tomar la tortilla de Torrejón que nos dan, que es estupendísima. Si es la de espinaca, un soufflé divino de la muerte. Pero estoy hablando del soufflé soufflé. Eso es estupendo. No podemos pedir más. Estoy por pedir la receta a los tal que creo que lo hacen. No lo sé si será verdad o será mentira, pero desde luego vale la pena de aguantar todas estas colas y luego verte a poner otra vez. Porque si eso, repito, muchas gracias. Estamos orgullosas de Torrejón. Dilo. Estamos muy orgullosas de Torrejón. Que me lo dice mi amiga que lo dio. Bueno, pues nada, estamos aquí esperando a que nos den un trocito de tortillita, un poquito de caldito y un soufflé. Porque es la fiesta de la tortilla aquí en Torrejón y hay que celebrarlo, como todos los años. Y además ustedes son compañeras del Camino de Cervantes. También hacemos el Camino de Cervantes. Estamos en todos los sitios. Nos apuntamos a todas. ¿Y qué esperan de la tortilla este año? Pues vamos, espero que sea la fiesta tan bonita y tan buena como siempre. Y que se presenten buenas tortillas en el concurso de tortillas. Y que siga la tradición como todos los años. ¿Y qué le parece esta tradición del siglo XV? Pues me parece estupenda. Es que yo desde que llegué a este pueblo hace 40 años la he vivido. Entonces me parece que no sería Torrejón lo mismo si en el día de la tortilla. ¡Gracias! ¡Gracias!